En este video, voy a mostrarte exactamente cómo desocultar comentarios en Instagram. Va a ser una guía rápida paso a paso. Así que lo que vas a hacer en primer lugar, así que solo voy a demostrar por la elección de este video aquí, como se puede ver, y luego voy a hacer clic en todos los comentarios. Como puedes ver, ahora puedo ver todos los comentarios de este video. Pero digamos que en realidad me gustaría ser capaz de desocultar un comentario, por ejemplo, así que solo voy a ocultar este comentario al azar aquí, y luego haga clic en deshacer en la esquina inferior derecha, como se puede ver, pero hay que ser rápido si quieres ser capaz de desocultar este rápidamente, o también puede hacer clic donde dice ver comentarios ocultos, como se puede ver, y haga clic en desocultar aquí, y luego haga clic en desocultar una vez más, como se puede ver, y eso es. Básicamente exactamente cómo hacerlo. Así que...